Este espacio es presentado por Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse Multinational, seguro te responde Santa Teresa 1796 Los Andes Foods, calidad, sabor y frescura Maracaibo Bistro Venezuelan Kitchen and Cocktails VIP Security Florida El importado, el sabor original Optilux, tus ojos merecen lo mejor Econcargo Carolina Belfort Health Insurance Bienvenidos nuevamente a Yankee Stadium Amigos de El Extra Base, Hispanics Urbidia y El Line Up Hoy, Juan Miguel Aguilarte y Nelson Pérez Les llevarán esta previa de Juego 5 Juanmi, bienvenido a las cámaras de El Extra Base Y por supuesto, siempre un placer conversar contigo Conversar de béisbol Y estar en esta previa Pensamos que nos íbamos temprano a casa Y resulta que los Yankees ayer Siguen con vida Siguen con vida Y lo único cierto Por ahora Es que va a ser el último encuentro Epa, espérense ahí En Yankee Stadium En este 2024 Eso es lo único cierto Que hay hasta el momento Ellos tienen a Gary Cole Y van a tratar de obligar Ese sexto compromiso Que sería en el Dodger Stadium Paso a paso Inning a inning Ayer le salieron las cosas bien A los Yankees Nelson Hablamos de que En la previa del compromiso Número 4 De que necesitaban un gran inning Lo tuvieron en la tercera entrada Con el grande de Anthony Volpi Y en la octava entrada Con esa conexión Productor de tres guerreras De Gleyber Torres Así es Lo de Volpi Increíble Sus declaraciones Pospartido Hablando de que Se le salió el alma del cuerpo Que cuando vio que era honrón Casi se desmaya Espectacular Lo de un muchacho Que es de la casa Porque él es neoyorquino Su ídolo es Derek Jeter Y creo que Habla de esa mística En el juego En el juego 3 Habíamos visto Un Yankee Stadium Completamente Silencioso Apático Ayer lo vimos Despertar Ese gran slam Sin duda Fue el gran detonante Y lo de Gleyber Que Bueno Para la fortuna De Su temporada Creo que Se merecía algo así Una alegría Porque no ha tenido La mejor temporada Ha tenido una Incluso una post temporada Emotiva Porque No ha Quizás No se sintió Que colaboró Y luego en la post temporada Ha hecho un gran trabajo Ha demostrado Que tiene mucho Que tiene mucho talento Y que tiene mucho que aportar Se convierte En el decimotercer venezolano En conectar Honrón En una serie mundial Acompañando A David Concepción Miguel Cabrera José Altuve Salvador Pérez Sí que se une En lista muy selecta Y aportó Para darle esa victoria Finalmente a los Yankees Ayer Claro que sí Dejando su sello también Porque Gleyber Torres Ya tiene 16 encuentros De manera consecutiva En basándose En la post temporada Ha realizado ese trabajo Por parte de los Yankees De Nueva York Y de ahora en adelante Cada juego que tenga Podría ser el último Dentro de la organización Porque recuerden Que es Agente libre Lo cierto es que Bastante querido Acá en la ciudad Es un jugador Desde que llegó Y debutó en la Grandes Ligas Con esta organización Y llegó procedente De los Cachorros de Chicago En aquel cambio Por Aroldi Chatman Ha rendido Sobre todo Sus dos primeros años En donde tuvo Estatus de estrella Y es allí En donde se empezó A ganar el cariño De la afición Acá en la ciudad Una combinación Interesante con Volpi Porque fueron los héroes En el día De ayer Y yo pienso Que Gleyber Torres Habría que preguntarse En el día de hoy Si va Seguir extendiendo Esa racha De envasarse Y con respecto A Volpi Bueno En el 2009 Estaba en la parada Celebrando El último título De los Yankees De Nueva York Tenía ocho años Su viejabuelo Italiano Inmigrante Era fanático De Mickey Mantle Y le hablaba De Mickey Mantle En el béisbol menor Utilizaba el número siete Por Mickey Mantle Ayer Volpi Se convirtió En el único pelotero En el segundo pelotero En el segundo pelotero En la historia De los Yankees En cualquier fase Temporada regular O temporada Sire mundial En dar un gran slam Y robarse dos almohadillas El otro Mickey Mantle Nada más y nada menos Espectacular dato Hablemos del presente Porque la verdad Es que estamos acá En Yankee Stadium Viviendo Lo que es la antesala Del juego cinco Y tenemos un duelo En la lomita Que es para Para comérselo Con papas fritas Como dicen por ahí Porque es Gary Cole Y Jack Plasher Y es la reedición De ese juego Número uno De la serie mundial Ambos Se vieron muy bien En ese duelo Gary Cole Ahora le toca Hacer el as En casa En un juego De eliminación directa Para mandar a los Yankees A casa ¿Cuál es la expectativa Juanmi Que tienes Sobre la La posibilidad O el potencial De hacer este El juego más importante De la carrera De Gary Cole Si Este La pregunta Para ambos Es Lo volverá a hacer Tanto Cole Como Flaherty Cole ya lo hizo Cole la lanzaba muy bien En post temporada Y sobre todo En serie mundial Viene con esa responsabilidad De llevar esto A los ángeles No es que con esto Van a ser campeones De la serie mundial Pero esa es la gran responsabilidad Que tiene En este instante Gary Cole Como AS Llegó a esta organización Con un contrato Por encima de los 320 millones Al igual que Volpi Fue fanático Desde muy niño De los Yankees De Nueva York Y si Yo estoy de acuerdo contigo Porque tiene que ser El más significativo Para él Él ya ha tenido experiencia Con otras organizaciones En lo que es el medio de octubre Pero lanzar en Yankee Stadium En el nuevo Yankee Stadium En una serie mundial Con la posibilidad De estar alargando esto Tiene que tener Ribetes heroicos Para el lanzador derecho De los Yankees Yo pienso que Que está en buena posición Para seguir contrarrestando O contrarrestar al menos Por una segunda ocasión A los Dodgers de Los Ángeles Que ellos también Hacen sus ajustes Claro Son bateadores Con una calidad tremenda Hasta tres bateadores Que tienen perfil De Hall of Fame Como el caso de Mookie Bet De Freddy Freeman Y de Chogeyo Tani Que es de los otros Despertar o no Y por el lado En Flaherty Considero que también Vale la pena resaltar Dominará otra vez A los Yankees Claro No lo hizo Con la facilidad De Cole En el Dodger Stadium En el juego uno Pero con más de 90 picheos Fue a atravesarse Y entrada Y los mantuvo a raya 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 Pero fue el único daño Que permitió Exactamente Y después vino Ese movimiento magistral Del bullpen De los Dodgers de Los Ángeles Y todo lo que pasó En el inning final Entre el octavo Y el noveno inning Detallitos Que finalizaron Con ese gran eslande Freddy Freeman Así es Y también Tenemos la otra pregunta Es los MVP Que quizá no han sido No ha sido su serie Había mucha expectativa De ver Si Aaron Judge Si Chogeyo Tani Podían Podían adueñarse De esta serie La verdad es que Freddy Freeman Ha sido el que se ha Adueñado de esta serie Ha conectado Honrones En seis juegos Consecutivos De serie mundial Los cuatro de esta Y será el quinto No hay quinto malo Dicen por ahí Juanmi No hay quinto malo Vale la pena También preguntárselo A los Yankees O quizá a los Dodgers Y al propio Freeman En este clásico de otoño Ya había jorroneado En el juego cinco y seis De la serie mundial De 2021 Recuerdo que contra Franville Valdés Y Ryan Stannett Esa es la otra pregunta Los honrones de Freeman Han dolido Uno para darlo en el terreno El otro para ampliar la ventaja El otro en el primer inning Para tomar ventaja Y fue definitiva Y el de ayer Puso a sufrir esta gente Que despertó No fue con Volpi Entonces ¿Cómo le van a lanzar? Incluso veíamos Una pancarta en el día de ayer Aquí en el Yankee Stadium Que decía Freddy Please Stop O sea Como que deja de hacernos daño Bueno y ayer Se habló mucho De la El potencial de Aaron George Ayer tanto Tani Como George Dieron hit Pero el El hit de Aaron George En el noveno inning Perdón En el octavo inning Significa mucho Para los Yankees Y significa mucho Para él Porque se le vio Había tomado ya buenos turnos Y fue El primer El primer imparable En donde se le vio A un Aaron George Con confianza Y ojo Que hoy Estamos en la posibilidad De ver Algo interesante Un juego 5 Me recuerda Si nos vamos a hacer El paralelismo Y no hemos conversado De esa serie de 2004 Es el único ejemplo Que tienen los Yankees No Es su archirrival Y se lo hicieron a ellos Pero La seguidilla De Kurt Schilling Llegando Y como Hubo Una joyita De picheo Y puede ser Gary Cole El que se encarga De hacer esto Esta noche Pero necesitan El apoyo ofensivo De un Aaron George Que debe despertar Ayer quizá No fue la noche De Soto Pero creo que Hoy necesitan A Aaron George Le haría mayor Heroicidad Si lo terminan Haciendo los Yankees Porque si Boston tenía un equipazo También Y tenía Aces Dentro de la rotación Ellos van a perder A Cole En el día de hoy Quizás para los próximos Dos encuentros De la serie O al menos Para el número seis Claro Lo demás Estaría En veremos Y lo digo Porque Después de Cole Han esperado Por Carlos Rodón El gran juego De Carlos Rodón Tiene dos años En la organización Este año Fue un complemento Al menos En temporada regular Pero lo necesitan Al mismo nivel Que Cole Si tú quieres ganar Un clásico De otoño Pero repito Es un juego a la vez Para jugar el sexto Tienen que ganar En el día de hoy Y hoy tienen Oportunidades Porque están en casa El último juego De la temporada Despertaron Varias armas ofensivas En el día de ayer Y bueno Tienen a Gary Cole Esa es la La gran parte Y la gran interrogante Que sucede Alrededor de esto Pero si Josh Ha realizado Sus ajustes Lo bonito De lo igual Es que siempre Tiene una nueva oportunidad Pero no la va a tener Solo Josh La va a tener También toda la ofensiva De los Dodgers Así es Y en esa acera La acera de los Dodgers No hemos visto El mejor O'Tan En esta serie Mucha gente dice Que está Mermado físicamente Vamos a ver Si hoy Es la noche De Shohei De Mookie Para ponerle Punto y final A esta serie Hay muchísimas Narrativas Muchísimas historias Y nosotros estamos Bueno Con las ansias Y la expectativa De que este comience Lo más pronto posible Juanmi ¿Quieres que repasemos Los lineups? Si Y antes de repasar Los lineups Cuando los buscas por allí Hemos visto Noche tremenda De Shohei Y de mucha De esta gente De los Dodgers En Hollywood Cerca de Broadway Podría también Llegar la noche Estelar de Shohei Así es Así es De Show Y vamos con los lineups Comenzando por el de los Yankees Quienes Mantienen el lineup De ayer Después del cambio De pasar A Josh Shisholm Al cuarto bate Se mantiene Aaron Boone sale Con Gleyber Torres Como primer bate Juan Soto Segundo bate Aaron Judge Josh Shisholm Como cuarto bate Giancarlo Stanton De quinto bate En el sexto Anthony Rizzo Luego Anthony Volpe Austin Wells Y Alex Bernugo Se mantiene El lineup Que utilizaron El día de ayer Después de ese pequeño cambio Mientras que Por el lado De los Dodgers Es Básicamente El de siempre Shohei Otani Mookie Betts Freddy Freeman Los primeros tres bates Luego Teóscar Hernández Max Muncy Kike Hernández Tommy Edmund Will Smith Y Kevin Locks Como no vero base Ojo con Will Smith Ayer conectó cuadrangular Anda apagado A lo largo de esta post temporada Pero siempre ha sido clave Desde su debut Con los Dodgers de Los Ángeles Desde su época de novato Dando conexiones importantes Así es Nos toca La hora de mojarnos La hora de predicciones Juanmi ¿Con quién te vas? Tú sabes que en el primero de la serie Cuando Teníamos que hablar De lo que iba a suceder No se había Ni siquiera Hecho el primer picheo Yo me quedaba en cinco juegos Había dicho que seis Pero tenía que terminar De decidir Para no estar repitiendo Entonces A mí me gustaría Y no es que a mí No vale Lo que me gusta a mí Mi preferencia Pero Hoy Hoy me quedo con los Dodgers Es que Debería ser cinco juegos Un juegazo Vamos a ver hoy Se mata hoy Porque ya yo dije En el juego uno Que iba a ser cinco Correcto Tú sabes Los Yankees Son como en Madrid Para tumbarlo Tienes que O sea No los puedes dejar respirar Tienes que matarlos No le puedes poner el conteo De diez O sea Conteo y fulminarlo Correcto Yo Me voy a ir con los Yankees Me voy a ir con los Yankees Porque yo dije Dodgers en seis Y para mí No pasan de Yamamoto Y tú dijiste Los Yankees Y Julio se metió la mano En el bolsillo Y volvió la cara Sí Sí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Le mandamos gran saludo Por supuesto A Daniel Álvarez Montes Al Chino Y por supuesto A Mari Amigos del Extra Base Nosotros con esta previa A nombre de Los amigos del Line Up Juan Miguel Aguilarte Nelson Pérez Y Hispanic Source Media Nos despedimos de Yankees Stadium A disfrutar El juego cinco De la serie mundial Juega en línea El lugar más seguro Para divertirse Multinational Seguro te responde Santa Teresa 1796 Los Andes Foods Calidad, sabor Y frescura Maracaibo Bistro Venezuelan Kitchen And Cocktails VIP Security Florida El importado El sabor original Optilux Tus ojos merecen lo mejor Econ Cargo Carolina Belfort Health Insurance Calera Nuestra